La autoridad de Cuauhtepec que dirige Bonerje Redondo Carmona visitó el Hospital General de Acapulco ubicado en El Quemado para donar de una caja de bolsas recolectoras de sangre, quien acompañado de su equipo de trabajo se entrevistó con el director del nosocomio Edmundo Ponce Fajardo, quien agradeció por las atenciones aportadas a los pacientes de su municipio. Posteriormente, el primer edil cuauhtepeco saludó al paciente Valdemar Gallegos Cruz, originario de Cuauhtepec, quien sufrió un accidente y fue atendido en el Hospital General de Acapulco, Valdemar Gallegos es el primer paciente que utiliza los servicios de la ambulancia donada por parte del gobierno del estado, ya que con la unidad fue trasladado a su lugar de origen sin ningún costo. Por su parte, el director del Hospital del Quemado, Edmundo Ponce Fajardo, agradeció al alcalde de Cuauhtepec, Bonerje Redondo Carmona, por dotar una caja de bolsas recolectoras de sangre que será de mucho interés. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.